Hoy os vamos a enseñar esta máquina, que es la maquita DFS 452T. Esta máquina es con motor sin escobillas y pesa solamente 1,7 kilos. Entonces, pues bueno, es una máquina muy manejable. Lleva un botón de bloqueo que hasta que no lo pulsamos, o sea, es decir, la máquina no funciona. El botón de bloqueo lo que hace es que cuando nosotros pulsamos la máquina, la máquina se queda funcionando. Esto está muy bien para cuando estamos haciendo mucho trabajo de apriete continuo. Luego, ¿qué más? Lleva su lucecita LED, que al final, pues bueno, pues está muy bien para a la hora de estar en algún hueco, que no tengamos mucha iluminación, pues bueno, pues en fin, ayudarnos un poquito. Lleva un sistema súper interesante que es el sistema Push Drive. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros vamos a usar la máquina, hasta que la máquina no está en contacto con el material o con la pieza a atornillar, la máquina no se pone en marcha.